¡Hola! Vamos a continuar con Super... espera, no... con Super Guajú 64. Teníamos que hacer ya los niveles del piso intermedio, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es bueno? Pues vamos a ver... bueno, no, de hecho ya hicimos uno. Pero... ¿Cuál preferís empezar? Algún día. ¿Con el mundo pequeñín? ¿Con otro mundo de la nieve? ¿Qué? ¿O...? ¿Cuál? ¿Se me olvidó...? ¿O la montaña? Pero... ¿Tenemos eso? Yo mientras seguiré a mis cosas. Y algún día... Nos tenemos que dar prisa. El mundo pequeñín. Creo que estaba aquí. No, este es el mundo de la nieve. Estoy casi seguro. Espera. El mundo pequeñín estaba aquí. La verdad es que el mundo pequeñín era... interesante. Pero es como... ¡Eh! Vamos a este nivel... bonk. ¡Ah! Una cosa. ¿Queréis entrar... en este cuadro... que es pequeño... o en este cuadro... que es enorme. Mola el efecto, la verdad. Cuando entras... por primera vez... Si pudiera poner una cámara en primera persona... es como... ¡Eh! Mira, los tres cuadros son iguales... pero no... engaña la perspectiva. En el pequeño... En el cuadro pequeño... O yo... ¡Eh! Es que... Mirad, vamos a entrar en el cuadro pequeño. En el cuadro pequeño lo que quiere decir es que nosotros somos grandes. ¿Qué había que hacer en esta estrella? La... La planta piraña que está aquí a la izquierda. Los goombas se suicidan contra ti. Lo cual es malo porque entonces no te dan monedas. Pero... ¡Ay no! El agua de aquí al principio era un coñazo. Pero, ¡eh! Tenemos que matar plantas pirañas. Vale. Pero somos grandes en el mundo pequeñín. Y sin embargo, si nos metemos por aquí... Somos pequeños en el mundo grande. Es... Era también una cosa muy... Muy... Muy utilizada. Lo de cambiar la escala de las cosas y de repente... ¡Hala! Pues mira, ya es desafiante. ¡Ah! Tu padre, deja de disparar fuego. La parte buena es que resultan un par de monedas. Pero creo que la primera estrella es que tenemos que matar a esta gente. Voy a tener que bajarme el volumen un poco porque estoy gritando como los locos porque... Tiene volumen el juego. Había bastantes monedas aquí, claro. Pero es que en realidad este nivel no es un nivel. Son dos niveles. Y podías conseguir bastantes monedas a base de recorrerte ambos niveles. Una vez en pequeño, otra vez en grande. Aparte, los enemigos cuando son grandes sueltan más monedas que cuando son pequeños. Por algún motivo. Aunque se supone que deberían ser el mismo. Lo que estás cambiando es... La perspectiva de la situación. Bueno, el caso es que tengo que matar a las plantas. Y eso es... ¡Uuuh! Arriesgado. Pero bueno. Y ya está. Eso es todo, eso es todo, amigos. Este nivel... No es que me costara, pero sí a lo mejor me perdía. Con la... Mecánica esta de hacerse... Grande y pequeño. Ya digo, nada... Nada es más difícil que el bobón este. Vamos a entrar en el mundo grande. Y ser nosotros pequeños... La... La profundidad. Perfección de qué. Para variar. Eh... Tenemos que subir a la isla gigante. Esto es lo de siempre. A lo mejor tenía que haber sido grande porque es más fácil subir. Aunque... Sí, pero no. Ahora tenemos Super Goombas. Eh, un momento. Ahora que lo pienso. En el Super Mario 3. Claro, también hacían esto. Lo del... El mundo gigante. El mundo de los gigantes. Que todos los enemigos eran gigantes. Como ya digo. Una cosa muy utilizada. Lo que... Lo de cambiar y ser todo el gigante. Sin embargo, eso sí que es nuevo. Ah, espera. ¿Por qué estoy consiguiendo las monedas? Cuando no voy a conseguir a 100 monedas en esta estrella. Sino en la de 100 monedas. En la de... En la de monedas rojas. Que justo hay monedas azules por ahí. Pero si... Si hubiera sido grande por este hueco no puedo pasar. Ahora, si te las apañas bien puedes saltar la muralla. Porque eres muy grande. Ah, otro viejo amigo que viene del Super Mario 3. ¿Dónde está? A lo mejor no está en esta estrella. Sí está. Hola. Aunque ahora le han puesto gafas de sol por algún motivo. El pez te come de una. Igual que en el Super Mario 3. Y en lo peor del mundo. Solo falta cañada en el sol. Entonces ya fetén todo. Pero... También ha vuelto el tío del caparazón. Del primer nivel. Así que aprovechémosnos. Ah, creo que no voy a poder subir. Pues... Vayamos por el agua. Cámara. Estoy girándote. Pero no me estás haciendo ni puñetero caso. Tenemos que subir arriba. De la montaña. Lo más fácil hubiera sido haber empezado siendo grandes. ¿Cómo puedo llegar a alguna zona en la que pueda ser grande? Si no tengo el cañón abierto para empezar. Y no recuerdo dónde estaba el cañón. Vamos a tener que venir por aquí. Pero las corrientes de aire son malas. Ahora, si no recuerdo mal... También son buenas. Salvo que me coma el polígono. Y casi la líé. Eh, no necesitaba esa vida. Tenía que haberme puesto en grande. ¿Por qué elijo el...? Ah, bueno. Podemos hacerlo. En el Mario 3 era el mundo cuarto nivel 1 mía. No me acuerdo. ¡Eh! ¿La bomba solamente estaba en el mundo pequeñín? Eh, es un mundo pequeñín. Vale, nunca le había pegado un puñetazo a un Goomba pequeño. No sabía que salían volando de forma tan exagerada. Ahora, como soy grande no me lleva la corriente de aire. Así que esto es más peligroso técnicamente. No sabes de la que me acabas de salvar. Pero gracias por abrir... Por abrir el cañón. Ahora soy demasiado... Hijo de perra. Soy demasiado grande para el cañón. No vale, no vale, no vale. Pero bueno, el cañón ya estará abierto. Así que sería más fácil acceder a sitios. No por nada, pero me voy a meter en el mundo pequeñín otra vez. Soy demasiado grande. Espera, sé que puedo hacerlo. ¡Eh! Se puede subir. Si te las montas bien. O si no, siempre puedo venir por aquí como la gente normal. ¿Por qué tenéis que poner, tíos, lanzallamas de estos? No hacía ninguna falta. No. Gates, Mario. Le he dado al botón A. Así. Vamos, más fácil. A tomar por saco. Mira qué rápido se llega para arriba. Con un triple salto a lo mejor había llegado. No sé si tenía súper muchísimo espacio para llegar. Ah, hola, tío, que me lanza. Aquí no hay nadie. Uh, tener que subir esto en modo pequeñín. Ah, un segundo. Me han dicho que tengo que llegar hasta la cima, ¿no? Esta es la estrella. Casi seguro. Es que hay dos estrellas técnicamente en la cima. Ahora después lo veremos. Pero este mundo, la verdad es que pone nerviosos cuando eres grande. Porque hay tantos espacios para caerse. Es más fácil caerse por los huecos que son técnicamente más pequeños cuando eres grande. Y cuando eres pequeño los huecos son más grandes. No sé qué... Venga, vamos a empezar de pequeñín nosotros esta vez de nuevo. ¿Alguna estrella tendremos que hacer de pequeñín? De hecho, esta es una estrella que hay que hacer de pequeñín. Revancha contra Koopa el Rápido. ¿Me puedo lanzar por el cañón? ¿O se lo tomará mal? Pero Koopa ha vuelto. Me encanta que te den cinco monedas los Goombas normalitos. ¡Vámonos! Bueno, pero gigantes. Tú no eres el Koopa el Rápido que estaba buscando, pero me vas a servir de ayuda porque creo que de verdad puedo utilizar tu caparazón para llegar a mi destino. ¿Cómo escalo? ¿Por esta pared a lo mejor? No, me temo que no. ¡Oh, sí! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Mierda! Creo que podía haber llegado seguro. No, es la primera vez que intento ir por ahí, pero a lo mejor se puede llegar. Es que el Koopa está ahí arriba. Vamos a tener que seguir un camino semi-normal. Y he perdido mi tabla maldición. Alternativamente tendría que haber intentado subir por esta cuesta que es menos inclinada. Es que no quiero meterme mucho al agua, que tengo malos recuerdos de que me coma el pez gigante. Que no era un suceso raro que me comiera el pez gigante ese con las gafas de sol por algún motivo. Oye, tranquilos, no te echo nada. Koopa está a la meta ahí, pero el Koopa está encima de esa plataforma verde. Lo que no recuerdo es si el cañón me lleva a mi objetivo. O tengo que dar toda la vuelta de todas maneras. ¿Tiene que haber alguna forma más rápida de llegar ahí arriba que no estoy recordando? Por ahí realmente, técnicamente no llego. ¡Ea! Voy a seguir el camino normal. Cuidado. No, aire, 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 aire. El poder de voluntad me hace resistir la fuerza del viento, eso. Y que el estar en el polígono, en el borde del polígono justo, me pone en un estado de te estás cayendo, pero no. Que me salva la vida. A ver, el tonto que ha puesto la bola esta aquí, se podía quedar quieto. Está en muy mal sitio. Está la porra. No veo, no veo. Gracias, tonto de fuego. Te lo agradezco mucho. Ya estábamos ahí. Si es que en este mapa no se puede entrar de pequeño, macho. Hay, ahora mismo, una... Hay un estigma social con la gente bajita que no puede ser. Pero aparentemente es verdad. No lo recordaba. Si entras aquí en modo grandullón y vas hacia donde está Koopa el rápido, tengo que intentar hacer un triple salto. No, ¿sabes cómo voy a llegar? Más fácil. Ah, se puede uno agarrar a esa caja. Y desde esa caja llego, rápido. Cámara. Siempre que no la rompa. Es todo demasiado pequeño. También están mal los accesos para la gente grande. Esto no puede ser. Ah, me lo cargué. Coge la vida por lo menos. Vida. La de mí, el hitbox que tienen es minúsculo. No puedo llegar ahí arriba de un salto, ¿verdad? Está demasiado alto. Utilicemos el método alternativo. Lánzame para arriba, gracias. Pero sí, si entras aquí en modo grandullón, ese es el Koopa de las carreras y te lo puedes cargar. De hecho, así. Y suelta cinco monedas. Lo que no sé es si la he fastidiado. Vamos a comprobarlo. Hola, ¿sigues vivo? ¿O te he asesinado? Sin querer, claramente. Ah, mira, no, sigue vivo. Debe matar a su primo. Oh, como ya digo, estos son dos universos paralelos. Y lo que estamos haciendo es que el mando se desconecte, como casi siempre, todos estos días. Eso es bueno. Estamos creando alguna paradoja, pero en la otra dimensión. En esta todo va guay. ¿Una carrera? Hace tiempo que no nos vemos. ¡Guau! ¿Te has vuelto rápido? Bueno, guau, te has vuelto rápido. ¿Has estado entrenando en secreto o es el poder de las estrellas? Sí, ¿por qué no? Me he estado un poco deprimido desde que perdí la última carrera. Esta es mi... Este es mi circuito natal, por decirlo así. ¿Qué tal una revancha? La meta está en Daigual. Sé dónde está. No te preocupes. Una cosa, por aquí no es más rápido. El otro está yendo por el otro camino, pero creo que este camino es más rápido siempre que a lo mejor hubiera dejar caparazón para surfear e ir por encima del agua. Posiblemente. Pero vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. Aire, te necesitaba un segundo antes. Suficiente, gracias. Me dejan ir por este camino. ¡Ay, Dios! No es más rápido este camino. No es más rápido este camino, sobre todo porque tengo que nadar. La cagué. ¡He ganado! ¡Tú pierdes! ¡Ja, ja, ja! Eso te pasa por meterte con Koopa el rápido. O sea, más suerte la próxima vez. Maldita sea. No puedo soportar la vergüenza. Hay que suicidarse. Está jugando en casa, eso es verdad. Sabrá que seguir el otro camino. O no tirarse al agua como los tontos. Claro, esa es otra idea. Porque el camino mío yo creo que es más rápido si tengo el caparazón para surfear por encima del agua y no nadar como un estúpido. Vamos a seguir su camino y ya está. Menos complicaciones. Necesito hacer un triple salto. Eso no ha sido ni un doble salto. ¡Ah! No era esto lo que quería hacer, pero sí, esos números e ignorarlos. Es para una estrella más adelante. Supongo que no puedo quejarme del resultado. De todas formas, te voy a volver a matar por lo que me has hecho antes. Que lo sepas. Seguro que he usado chetos. Esta vez... Esta vez no quería agarrarme ahí. Esta vez sí que lo conseguiremos. Uno de estos días. Aprovecharé para quitar estos enemigos del medio. Ya que pueden interrumpir mi carrera. Vale, sí. La revancha de la revancha. Vamos. Pero te voy a decir... ¡Ah, joder! Te voy a decir la verdad. No crees que me acuerdo muchísimo de este camino. Pero los guajús... Ah, este camino sí es más fácil. ¿Por qué me complico la existencia? ¡Yiii! Hace fresco, hace viento, eh. No sé por qué hago el Möninger y me voy por los caminos que realmente era más largo. Yo recordaba que era más corto. Recordaba mal. ¡No puede ser! Me has derrotado otra vez. ¡Yee! Pasado. Me he gastado todos mis ahorros en estos nuevos zapatos para esprintar Koopa Mach 1. Aquí tienes. Supongo que tendré que entregarte esta estrella al ganador. Felicidad de Mario. De nada. Fácil. Lo podía haber hecho por el camino normal. Al fin y al cabo he matado a su primo lejano de otra dimensión. Supongo que se merecía por lo menos la recompensa de ganar una vez. Voy a meterme en modo grande. Si es que el modo pequeño es para los perdedores. Hay que ser... Los cinco minúsculos secretos. Mira, sí que tengo que ser grande para esta estrella de todas formas. Tenemos que hacer los números estos mágicos misteriosos que hemos estado viendo hace un rato. Tenemos que entrar por el otro lado. Podría dar toda la vuelta o podría volver a hacer lo mismo de antes. No tengo ángulo. Bueno, da igual. Vamos por el otro camino. Es más fácil. Tranquilidad en los medios. Hay una ruta que no hemos llegado a recorrer por ahí abajo. Pero bueno, no hace falta. Bueno, sí, porque técnicamente no podría hacer esto. Esto es un secreto. Hay que buscar cinco cosas que reaccionan contigo. ¡Eh! ¡Has vuelto! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Hijo de perra! ¿Cómo? Los goombas con la tontería de que se tiran a suicidarse contra ti son divertidos. Porque te la pueden liar, aunque no lo parezca. La parte buena es que el pez no es un desafío. Este agujero es otro secreto. Acabo de recordarlo literalmente y no me acuerdo si he visitado este otro. Sí, he visitado este otro. Tienes que morir. Lo siento, pero tienes que morir. Y te digo más. Despega. Buen trabajo. Este lo he recorrido, sí. Creo que voy por tres. Y puede o puede que no haya olvidado dónde está uno de ellos. ¡Uuuh! Uno de esos secretos. Arriba del todo sé que hay un secreto. Me falta otro que no recuerdo. ¡Ah! Ya sé cuál es. Y mira. Me he caído sin querer, pero va a venir bien. Porque uno de los agujeros secretos misteriosos es el propio cañón. Que además lo cogimos antes. Me gustaría... Tío, los goombas suicidas. Algún día conseguirán hacerme daño. O por lo menos tirarme por un barranco. Lo están a punto de conseguir. ¡Fuera! Tengo miedo a los pez queñines. Pero sí, tenemos que subir la montaña. Cuidado Mario, que no controlas a veces. Y creo que va a ser más fácil hacerlo así. A lo mejor que intentar ir por la cuerda floja. ¡Eh! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú, tú, tú... Cuidado, cuidado. No podemos... No le he dado hacia atrás. Le he intentado dar hacia el lado. ¿Sabes qué mecánica podrías aprender? La de intentar deslizarte por superficie ese agarrándote. Moverte de forma lateral. ¿Qué estás? ¿Qué estás? Tranquilo, tranquilo. Respeta a la montaña, Mario. Que luego te vas por ahí sin equipación y acabas de... Como la gente de estas que se quedan ahí atrapados. Deja de intentar hacer saltos laterales. No consigues hacer saltos en la pared cuando... Te lo digo yo y ahora lo estás haciendo sin querer. Vamos lentamente. Pero claro, como esto es de la anchura justa de Mario... Y la cámara está girando sobre sí misma. Si tocas un poquito la montaña, te pones a deslizarte y ya es como... Bueno, hasta luego. Hasta que hemos llegado. Condenado para los restos. Este. La cima de la montaña tiene un agujerillo. Que cuenta como uno de los secretos. Y esta es la parte... Esta es la parte divertida de la situación. ¿Dónde está la estrella? En esa isla. Tenemos que cogerla siendo... ¿Tenemos que cogerla siendo grandes? Porque ahora que lo pienso, creo que si te vas al mundo pequeño... Hay una copia de esa estrella en el mundo pequeño. Puede que me lo haya inventado o que lo haya soñado. La otra forma de hacerlo... Es... Jerónimo... No, no he llegado. Está más lejos de lo que pensaba. Mierda. Merecía la pena intentarlo. Pero pensaba que estaba mucho más cerca, como soy grande. ¿Hay otra copia si te haces pequeñín? Porque de alguna forma creo recordar que había una copia si te hacías pequeñín. ¿Podemos comprobarlo? Por el dos formas tengo que volver a hacer esto. Hola, por favor. Váyase un poquito. Hay definitivamente una moneda. Que por cierto, esa moneda... Creo que... Está representando que en ese sitio donde está esa moneda... Exactamente en esa pequeña isla hay un teletransporte. Te puedes teletransportar desde la isla A. No me acuerdo. Pero te puedes teletransportar. Bah, no te mataré esta vez. Pero volveré. La cámara no está siendo mi amiga nada en absoluto. Y los bombas pequeñines, ya digo, algún día conseguirán... A base del esfuerzo, cobrarse a su víctima. Ah, espérate. Se me ha olvidado esta. No veo. Cámara. Una pregunta tonta. No sé por qué. Siempre me da la impresión de que esto se podía hundir. Y en mi mente recordaba que se podía hundir. ¿Sabes lo que pasa? Que encima de esta plataforma, cuando eres pequeño... Hay un palo de esos que se puede hundir. Y en mi mente, cuando soy grande, digo... Debería poder hundir la estructura. Básicamente tiene el tamaño de un palo. De un tronco de esos que se pueden hundir. Nos queda el de arriba solamente, ¿no? O sea, que hemos vuelto hasta aquí, como siempre. Si se cuela el Goomba pequeño en esta plataforma, estamos condenados, básicamente. Yo no lo hice con el salto de longitud. Se puede hacer con el salto de longitud dejándote deslizar. Pero no lo voy a hacer esta vez. Lo he intentado una vez, que no se diga que no lo he intentado. Lo que me gustaría comprobar es... ¿Esta estrella existe en las dos dimensiones, realidades, perspectivas? No estoy mirando donde debería estar mirando. ¿Dónde está esa plataforma? ¿Por aquí? Me he perdido esa... La plataforma debería estar por aquí, ¿no? ¿Cómo me he podido desorientar tanto? Eh, cuidado. ¿Existe esa plataforma? A lo mejor es porque está demasiado lejos en el mundo grande. Hay una forma más fácil de hacer esto. Gracias, pequeño Goomba. Que es aquí. El juego lo que quiere que hagamos es esto. Mi pregunta es... ¿En la pequeña dimensión? No existe esa isla. ¿O está demasiado lejos? ¿Y no la vemos porque no carga? No, pero la estructura del mapa sí que carga. No existe. No existe. Cuesta más porque la hierba es hasta más profunda. Porque tú eres tan pequeñín. Bueno, sea como fuere... Cámara, cámara. Esto no te deja tampoco una barbaridad de tiempo. Eh, cámara. Esos giros, por favor. Tengo que aprender al deslizarme y llegar a saltar hasta esta plataforma. Porque queda muy chulo. Pero bueno, da igual. De luego, si eso... Siguiente estrella. Oye, no hemos conseguido las 100 monedas. Pero creo que esta es la moneda roja, ¿verdad? Monedas rojas. Por lo tanto, vamos a conseguir 100 monedas también. Por lo tanto, vamos a tener que meter en el mundo pequeñín. Primero vamos a... Perdón, estamos ya en el mundo pequeño y peón. Primero vamos a hacer las cosas de este mundo. Y luego el mundo grandullón. Que la gente da más monedas. Y es cuando la voy a poder cagar. Porque si no mato a la gente... Y me llevo sus 5 monedas que me dan los enemigos grandes casi siempre... Pues es un problema. Pero ¿veis? Aquí hay un teletransporte. Ah, que me devuelve hasta aquí. Vale, no, es una forma rápida de volver. Y... Vamos a ir para arriba. Mejor lo que quiero es que utilice estas plataformas para saltar aquí arriba. Pero es muy precario el salto. Así que prefiero hacer mi salto. Y no arriesgarme. Y calcular los ángulos. Gracias. Cojamos todas las monedas que pueda. Incluso de los pezqueñines estos. Luego tenemos que conseguir las monedas rojas. Que aparte hay más monedas. Donde están las monedas rojas. Te ahora explicaré dónde es. Enseguida. En cuanto coja esto. Por favor. Pero bueno. Tenemos 16 monedas más. Incluso monedas de 5... Monedas de las azules. Ahí dentro. No me has visto. Mierda, me has visto. Baja Mario. Baja Mario. Baja Mario. Esto no dura para siempre. Gracias. Espera. Quiero esa moneda. Gracias por el impulso. Que necesitaba. Por favor. No. Esta vez no. ¿Por qué pusieron enemigos de fuego? ¿Qué falta hacía? ¿Juego? Que me puedo caer por el barranco muy fácilmente ahora mismo. No te suicides. Necesito tus monedas. La verdad es que una moneda no va a ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Pero... Mira. Tú sabrás lo que ha vuelto. Detesto a todos estos enemigos. Así no se puede plataformear. Dame un segundo. Estamos trabajando en ello. Sé definitivamente lo que me hago. Más fácil. Tú estás demasiado inclinado. Ah, jajajajaja. Coge esta moneda. Cógelá, cógelá. Relajante baño para apagar el culo. Gracias. Creo que en el mundo pequeñín no hay muchísimo más. Pero bueno, las monedas rojas están dentro de esa cueva que en el mundo pequeñín, o sea, en el mundo grande, evidentemente es suficientemente como para que yo quepa. Hay dos monedas aquí. Ahora, sin embargo, las minibolas me pueden tirar muy fácil. Dejémoslo, no hace falta ir más allá. Y por arriba está todo visto. Fantástico. Vamos a empezar desde abajo del nivel de nuevo incluso. Oye, una pregunta. Si en esta caja hay una vida... Aquí también hay una vida, vale. ¿En el mundo pequeño? O sea, en el mundo grande, ¿qué es lo que hay? Hola, os tengo que volver a matar. No vale dos contra uno. Porque tenéis dos monedas cada uno. Todos los enemigos aquí son... Casi todos son importantes. No todos, pero casi. Siempre ha habido clases. Podéis salir donde estoy cerca. No, donde estoy... Tío, aún me van... No, no, no. Ese fuego me la podía haber liado. ¿Me van a matar? Con la tontería. ¿Cuánto me quita el fuego? ¿Dos? ¿Tres puntos de vida? ¡No! Me he perdido dos monedas. Son dos monedas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hola. Ahora las aguas aquí incluso están suficientemente profundas. Voy a morir. Voy a morir. Adiós, mundo cruel. Está detrás mío, ¿a que sí? No lo veo porque la cámara no me está ayudando absolutamente nada. Intento alejar la cámara y tampoco puedo. Eh, supongo que se ha cansado. Buena pregunta. A lo mejor en el mundo pequeño había un bloque arriba con cinco o diez monedas. No estoy seguro. ¿Dónde estaba la estrella en el mundo grande? O sea, aquí. Creo que en el mundo pequeño había alguna alternativa. Tenía que haber seguido subiendo. Bueno. No, 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 no. Espera. En el mundo pequeño creo que no hay nada. Eh, cinco monedas más. Estas creo que son optativas. No es normal que el juego sepa que puedes hacer esto. O sea, que debas saber hacer eso. Me falta alguna planta peraña por matar por ahí, pero no es importante. Lo importante es aprovechar las cinco monedas de este tío. Oh, tengo que matarle ahí también. De la tortuga. Y aprovechar el monopatín, si puede ser, para un poquito más de movilidad. Sería buena cosa. Con tener ochenta monedas incluso puede que menos deberíamos tener suficiente para la venganza. O sea, creo que hay quince monedas en monedas azules y dieciséis monedas en monedas rojas. Y cuando digo creo, quiero decir, no estoy del todo seguro cuántas monedas azules hay. A lo mejor hay más, a lo mejor hay menos. Necesito matarte solamente para que no me tires pinchitos de esos. Que la verdad es que no reconocía a este enemigo la primera vez. Le cambiaron un poquillo el aspecto desde el Super Mario 3D y el Mario World. Y a los enemigos de pinchos que lanza. Tío, ¿te has bugueado y estás dando vueltas en círculo o me lo está pareciendo a mí solo? No sé ver. Eh, ya volverá. Quiero matarte, creo que das un par o tres de monedas. Aparte, no me lanzarías pinchos, mira, que te dé. Eres muy pesado. Cincuenta y seis. Ocho. Anda, dan vidas en casi todos lados. Por aquí podía subir, ¿lo veis? Y es que estaba seguro, pero no lo conseguí hacerla otra vez. Problema. Eh, toda esta movilidad que me gustaría tener. Esto es lo mejor que podía haber pasado. Porque me estaba descontrolando y estaba empezando a ir hacia atrás en lugar de hacia delante el caparazón. Y podía haber muerto hiper mega fácil. Así que mientras no haya muerto no pasa nada. Pero me tenía que bajar de todas formas del caparazón si quiero hacer culetada. Porque hay una cosa que no he mostrado. Si matas a estos Goombas saltando simplemente encima solo te dan una moneda o dos. Pero si haces culetada te dan cinco. Es una cosa que tienes que descubrir por tu propia cuenta. No te lo explican. A lo mejor en algún letrero de esos que absolutamente nadie lee. O sea, que es uno de los misterios de la humanidad. No saltes. Saltar es malo. Agarre en el suelo. Es lo que necesitamos. Necesitamos tracción a las cuatro ruedas. No intentar hacer saltitos que nos van a buscar la desgracia. Tengo que cambiar de mundo. Yo no puedo salir de aquí con seguridad. Se ha suicidado otro mamón. Joder, es que son invisibles prácticamente. Tengo miedo. No quiero saltar hasta allí. Debería poder llegar fácilmente. Pero hoy si no. Un segundo. Lo de las cosas que tenemos del chat es para disgaea. Y hace falta pedir. Eso es para elegir un personaje en el juego de disgaea que hacemos las semanas normales. Tienes que pedir una clase en particular. Pero si no lo has visto no sabes de qué estamos hablando. Ese Goomba. El Goomba. El Goomba. ¡Ah! Miedo. Vale, fuera. No, no. ¿A quién ha dicho miedo? No tengo miedo de un Goomba minúsculo que me podía destruir absolutamente toda la existencia. Quiero volver a ser mayor. En un sitio mejor a ser posible. Como por ejemplo aquí. Una cosa también. Si quieres comunicarte, habla como las personas. Me parece muy entretenido que sepas poner símbolos raros en el chat en lugar de hablar. Una de las normas de conversación del chat es no escribir todo en mayúsculas. Eso es básicamente escribir en mayúsculas. Así que... Si quieres que te lea las cosas, no lo pongas complicado, por favor. Ah, esto se le puede matar también tan cinco monedas. Si se hace saltos laterales, que... Está ahora mismo en duda. 84. Estoy bastante seguro que esto es suficiente. De hecho, sí. 16 monedas obligatoriamente, porque son monedas rojas. Son siete monedas rojas u ocho monedas rojas. Son ocho monedas rojas, ¿no? Por lo tanto, hay 16 monedas, por lo tanto, ya estamos. Aún así, en este nivel hay bastantes monedas. Tampoco había que ahorrar tanto, tanto. Mataré uno normal para que se vea que te da una triste moneda amarilla. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Lo que pasa es que estoy en la parte equivocada de la historia. Necesito llegar ahí arriba. Y debería tirarme con el cañón para poder llegar ahí arriba. O alternativamente, no sé si puedo hacer esto. ¿Podemos hacer pataditas para subir? A veces cuela. No, creo que está demasiado alto. Pez, no me comas, por favor. El pez a veces puede estar más pegado aquí o más pegado al medio. Podría haber aparecido aquí el pez delante mío y no haberme dado cuenta por saltar a la piscina sin mirar. Pero bueno, solo tengo monedas. 90 monedas, que es lo peor que puede pasar. Vale. Tengo que llegar hasta esa plata. Formar por los pelos. ¡Hola! ¡Qué atropello! ¡Qué hijo de puta me ha atropellado a mí! Se ha vengado. Pensaba que les podía atropellar. Corre. No corras. No tenemos prisa, aunque me gustaría terminar tres mundos hoy. Y a lo mejor he dicho muchos mundos el otro día. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Pero aquí están las monedas rojas, todas concentradas en unas plataformas bastante precarias. Que deberían ser un plataformeo bastante fácil. Y sin embargo, no me fío de mí mismo. Con conseguir esta estrella, lo demás no importa. Porque podemos conseguir la estrella de las monedas rojas súper fácilmente después. Pero ahora estoy inquieto, por cierto. Ese ruido es un Wiggler que hay ahí arriba. Ya digo, cuando era un niño de nueve años tenía más curiosidad por las cosas. Y ponía la cámara en primera persona a veces. Una cosa que ahora mismo no se me ocurriría jamás. Voy a morir, voy a morir. ¿Esta cueva es mi archienemigo? ¿Es una cueva que depende de la percepción de profundidad? ¿Estamos perdidos? No, me niego a morir. Viviré, sobreviviré. Haz un doble salto, Mario. Gracias. No, tonto de fuego no. Tonto de fuego no. Tonto de fuego es malo. La verdad es que... Podría haber entrado aquí con menos monedas. Ah, solamente hay diez. Solamente hay diez monedas azules, pero aún así... Hay muchas monedas en este nivel. He sido un poquito ambicioso, además. Y casi lo pago con mi cuerpo. Fácil, a la primera. Nadie ha tenido mini ataques de pánico. Bien, buen trabajo. Necesito contestar el disgaea. Ahora mismo es complicado de explicar. Explicar en el chat las cosas del disgaea, pero vamos, es para otro juego. Vamos ahora mismo a matar a ese Wiggler. Wiggler se llamaban. Puede que sí. Sí. Hacer que Wiggler se retuerza. Si es ese auténtico nombre que lo empiezo a dudar. Volvemos a subir por aquí. Sé que se puede enganchar uno a esa. ¿No te puedes quedar enganchado en los cubos estos? Sé que te puedes poner encima, pero además pensaba que se agarraba a Mario. No tenía que ser tan preciso. Que te den. El cubo este no es mi amigo. No puedo llegar ahí. No sé si lo habéis explicado lo de disgaea, pero vamos, para que no lo sepa. Estamos jugando disgaea ahora mismo como otro juego y es básicamente un RPG de estrategia. Y hay que crear personajes del chat para que yo los mate y así reírme en su cara. No, tengo que ser grande para hacer esta estrella. Perdonad, perdonad. Estoy saltándome cosas. Hay que volver a subir a la cima porque es definitivamente lo que más me gusta hacer en este nivel. Y la cámara también es de gran ayuda. Gracias. Ahora. Porque el sitio secreto estaba siempre en agujeros. Pero aquí no hay ningún agujero. Ahora hay un agujero. Ok, bueno, no pasa nada. Vamos, seguimos la ruta turística. Saltos laterales, Mario. Y sin embargo... Hemos creado un agujero en una dimensión. Y ahora cuando cambiamos de dimensión sigue estando. Pero... La tortuga la matamos en una dimensión y no cuenta para la otra. Mario, Mario, relájate, macho. Pon el freno un poco. ¿Qué ha pasado? ¿Te has puesto... Vaselina en la suela de los zapatos? Estás que no hay Dios que te controle. Pero bueno. Hemos creado un... ¿Agujero? Para pelear con un jefe que nunca supe en español lo que me dijo originalmente. Pero has inundado mi casa. Tienes una rejilla. Tu casa no está inundada. Te ha llovido un poco en la cabeza. No me seas dramas. Estás literalmente montado encima de una rejilla. El agua pasa a través. ¡Mira este desastre! ¿Qué voy a hacer ahora? El techo está arruinado y el... Y el suelo está empapado. Es un suelo de metal. Dale cinco minutos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, eso me pone tan furioso todo. Me está yendo mal desde que conseguí a esta estrella. Es tan brillante. Pero me hace sentir extraño. A lo mejor... Simplemente... Es que has conseguido ya la adolescencia. Por favor. Me gustaría tener una cámara un poco mejor. Así. De lejos. Tenemos que pegarle a este. Creo que había que pegarle en la cabeza. Si no, no valía. Ya no puedo soportar esto más. Primero me empapas y ahora me pisas. Ahora sí que estoy realmente enfadado. ¡Guau! Cámara. Mario... No cambias de color. En Super Mario World cambiabas de color. Estaba seguro que cambiabas de color. ¿Sabes qué? Me parece que en Super Mario 64 DS... Esta estrella sí que cambiaba de color. Cuando le pisabas la cabeza al Wiggler. Porque los Wiggler normalmente se ponían rojos. Aquí no veo que se pongan rojos. Ah, pero salta. No me acordaba que saltabas. Y es más rápido, macho, que nada. ¿Tres toques? ¿Un jefe? ¡Ah! Tío, tío. Vale. Eso de gritar tío... Es decir me rindo. Es una expresión que no tiene traducción súper literal. ¡Ok! Me rindo. Toma esta estrella. Eh... ¡Ah! Ahora me siento mejor. No la necesito. De todas formas, puedo ver las estrellas. Y puedo ver las estrellas en el cielo por la noche. Me hacen sentir apacible. Por favor, vuelve a visitarme. Lo dudo mucho, la verdad. Detesto tener que subir a... A tu casa. A la... A la montaña. Está un poquito inclina. Y eso es todo, ¿no? Esa es la sexta estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sé contar. ¡Vámonos! Pero... La verdad es que este nivel yo creo que me costó bastante más de pequeño porque no se me ocurrió... A lo mejor intentar subir a la parte de arriba así más rápido siendo grande y tenía que hacerlo o en pequeño para subir arriba. Porque claro, no puedes pasar por la... por el camino... Por el camino este con la puertecita de nana. Sí, decidir siguiente nivel. Hielo o montaña. Otra montaña. Que no es la del mundo pequeñín. Eh... O tenía que ir seguir el camino largo por donde está el cañón. O intentar hacer el salto con las plataformas que desaparecen que nunca me salía bien y acababa muriendo un montón. Ah, el sombrero lo recuperamos enseguida. Lo recuperé sin querer, de hecho. Montaña que había tobogán. Ese es un buen argumento. Aunque la verdad es que la montaña es más difícil que el nivel del tobogán. O sea, que el nivel del hielo. Ah, vamos al tobogán. Hace tiempo que no vamos al tobogán. 90 estrellas ya, no está mal. Escala a la montaña. Esto ya digo. Cuando digo en todos los... Cuando decían Banjo-Kazooie y cuando decían todos los juegos estos en tres dimensiones. Siempre hay algo que coleccionar en la cima de la montaña. Es porque siempre hay algo que coleccionar en la cima de la montaña. Siempre hay que subir a la parte más elevada del nivel, por cierto. Ignoremos esa estrella por ahora. Aunque está ahí súper descarada. Y esas monedas rojas también. De hecho, Dios mío. Esas monedas rojas sí que me dan un ataque de pánico cada vez que las veo. Hay que subir a la montaña. Subamos a la montaña. Hola, topo. Y luego... ¿Cuándo voy a conseguir las monedas en este nivel? Porque... ¿Sabes cuándo voy a conseguir las monedas en este nivel? Cuando tengamos que ir al suso dicho tobogán. ¡Buen salto! Muy buen salto. Muy, muy estupendo. ¡Me cago en la renfe! Hemos vuelto a empezar. Esto va a ocurrir muchas veces. Ahora, he visto speedruns de la gente. Y no sé de qué forma. Se cuelan a través de la montaña, macho. Y aparecen arriba. Son mecánicas raras que tienen que ver con estar ahí con el agua. Pero bueno. ¡Vamos a escalar otra vez la montaña! ¡Bien! Como me gusta escalar. ¿Cuántas veces habría escalado esta montaña por estrella? ¿Cinco o seis? No hay forma de que no me caiga en alguna parte. De que no me cayera, vamos. Hay otra forma de subir por aquí arriba. Pero bueno, ya la mostraremos. Porque creo que es relevante para otra estrella. La de las monedas rojas. Pero cuando las monedas rojas no va a ser cuando voy a conseguir aquí las 100 monedas. Porque están demasiado pronto. ¡Hola, mono! ¡Qué bonito el mono! ¡Mira! ¡Mira qué bonito el mono! ¡Mira cómo hace trucos! Un momento, espera. Oye. No hurgues. Que estoy jugando con mi mono. Que definitivamente... No pasa nada malo por jugar con el mono. ¿A que sí, mono? ¡Vamos, mono! ¡Vamos a jugar! ¡Ven conmigo! ¡Oh, qué, qué, qué! ¡Ja! ¡Te lo he quitado! ¡Ahora es mío! ¡Jeje! Atrapar al mono luego es básicamente imposible. Además se burla de ti. Y cuesta bastante... Salvo que se quede atascado. En cuyo caso no cuesta tanto quitarle el gorro otra vez. ¡Ah! ¡Me estás... ¡Me estás ahogando! ¡Ah! ¡Me han... Es... ¡Joder! ¿Cómo se dice? Que me han... Que me están acusando sin prueba, vamos, o algo así. Pero vamos. ¡Ah! ¡Esta gorra vale! ¡Tómala! La verdad es que prefería haber ido en modo Chris Pratt un rato. Pero ahora vuelve a jugar contigo y entonces te vuelve a robar la gorra. Luego a lo mejor jugamos en modo Chris Pratt sin gorra. Todos los caminos llevan a la misma parte de volver a empezar el nivel. Me encanta. ¿Cómo me he podido caer ahí? ¡He descubierto un secreto! No, no es un secreto. Pero, ¿sabéis eso cuando intentas hacer un salto largo y en su lugar te sale una culetada inmediatamente en el sitio? Esto es otra estrella a la cual hay que llegar de otra forma completamente distinta. ¡Peligro! Ráfagas de viento muy fuertes. Pero el viento hace que sea un camino... Puede llevarte al sitio de forma agradable. Esto es para llegar hasta el cañón. Pero como ya digo, esta no era la forma de bajar aquí abajo. Pero si dices que hay fuertes corrientes de viento, ¿quieres decir aquí? ¡No! No sé dónde están esas corrientes de viento, pero había una forma de volver a subir. No es por aquí, aparentemente. ¡Vale! Esta es la buena. La anterior era de prueba. 100% Ahora, hagamos los saltos largos de verdad, por favor. No de mentira. Me vendría bastante, bastantillo bien. Pero bueno, aquí se puede llegar la parte esa de abajo. A lo mejor sería bueno recordarlo para después. Porque tenemos que ir hacia ahí abajo, eventualmente. En otra estrella. Pero es una historia para otro día. ¿Quieres frenar, Mario? Hemos vuelto a empezar el nivel. Hemos vuelto al principio del nivel. El bonito principio del nivel. Estamos incluso más atrás. El principio del nivel. No me lo puedo creer. ¿Desde cuándo caen bolas desde ahí arriba? Porque hemos cargado una zona nueva del mapa. A lo mejor ya hemos empezado a cargar. A ver. Conozco todas esas cosas. He jugado muchas horas a este Mario. Mostraremos las cosas en su orden correcto. Y a lo mejor le vuelvo a regalar mi gorra al estúpido mono. Tenemos que... No, al revés, Mario. Mario, Mario, Mario. ¿Sabes qué? Podríamos utilizar el tronco para que el tronco se acercara a este sitio. Para llegar a esta plataforma. Podemos saltar y ya está. No nos peleemos con el tronco. Que los troncos esos los carga el diablo. No me acordaba yo que estas bolas fueran tan rápido. Ok, ok. Estamos en sitio. Ya sé que estoy en mal sitio. Ya sé que quiero apartarme. Pero estoy súper bloqueado. Podríamos haber seguido el otro camino. Que es más fácil y con menos bolas. Hola, tú eres una corriente de viento. ¿A que sí? Eso tenía que empujarme hacia... Bueno, da igual. Él sabrá. Gracias. No me hacían tanta falta las monedas, pero bueno. Ahora, cuidado. Cuidado. No, mono. Mi gorra es mía. No. Salta. ¿Sabéis lo que hay aquí debajo? Lo vamos a comprobar aún por el puñetero enemigo este que tengo que matar siempre. Porque si no es demasiado peligroso. Cámara. El principio del nivel otra vez. Todos los caminos llevan al principio del nivel otra vez. Es inevitable. Oye, paredes invisibles. Hacerme un favor. ¿Por qué me odias, tronco? Si yo nunca te hice nada. No. No bolas. Bolas es igual a malo. Que le den a la bola. Paso por aquí. Que hay tres bombas. Están exactamente igual. Y esta es la parte que llevaba... El camino de los topos que está por abajo. Pero bueno. Ya lo veremos más adelante. Vayamos de forma más o menos rápida. Pero no puedo creer que tengo una afección. Le tengo un cariño, quería decir realmente. Y no hay esa estrella detrás de la cascada. Porque es obligatorio que haya una estrella detrás de la cascada. Esa es después. Pero hay una cascada. ¿Cómo no va a haber una estrella detrás? Es lógico. Y normal. Y evidente. Paso muy fuerte de hacer plataformeo. No. No. O sea. Las cuerdas flojas se me dan mal. Cojamos esta estrella. Y olvidemos. Todo lo que ha ocurrido en esta montaña. Todo. Hemos escalado la montaña. ¿Sabes qué necesitamos Mario? Botas de escalador. O un arnés. O algo. Porque esto ha sido ridículo. El misterio de la caja de los monos. Porque más monos. ¿Dónde está la caja de los monos? Arriba otra vez. Buen trabajo. Vamos arriba otra vez. Macho. Están las monedas rojas aquí tentándome. Y sé que la voy a tener que repetir varias veces. Tal vez debería intentarlo hacer ya. Pero no es el momento. Lo que sí que es el momento es coger un camino más rápido. Y menos tortuoso para subir. Ya que tengo que volver a subir. Vayamos por donde están las monedas rojas. Aunque no sea este mi objetivo en este momento en particular. Uno de estos días saltaremos bien. Buen trabajo Mario. Cascada como siempre. Y ya se están empezando a oír los monos. Pero es que ahora aquí arriba. Por motivos. Hay otro mono. Y una caja que antes no estaba. Como ya digo. Los niveles de estrella a estrella a veces cambian. Es una cosa que otros Marios también hacen mal. Eso Unshank también lo hacía. Los niveles cambiaban según la estrella en la que estaba. Y también ponían monedas azules solamente en ciertos niveles. Por eso nunca conseguí las monedas azules. Porque era la mecánica más cansina del universo. Este mono dirás. ¿Te va a robar la gorra? No. Lo que pasa es que es difícil cogerlo desde el principio esta vez. Ven aquí mono. Si ya cogimos al conejo. ¿Por qué encima tenemos que coger también monos? Alguien es tomo muy orgulloso de la inteligencia artificial que desarrolló para DNPCs que esquiven a Mario. No vale ponerse en el polígono. Pensaba que no te podía coger. ¡Ah! Déjame. ¡Uh! Que solamente te estaba tomando el pelo. No puedes soportar una broma. Te diré algo. Vamos a hacer un intercambio. Si me dejas ir te daré algo realmente bueno. Venga. Vale. Pero la gorra es mía. Aunque. Eh. En el siguiente nivel también hay otra forma de... De perder la gorra. En todos estos niveles creo que hay forma de perder la gorra. Excepto en el último... No me acuerdo. Jejeje. Bájame. Oye. Ah. Ya sé dónde baja esa estrella. Ah. Dónde está el otro mono. Va de monos la cosa. Oye. ¿Y qué pasa con el mono original? Una vez que... ¿Hay dos monos aquí ahora? No. El otro mono desaparece. Vale. La verdad es que tiene buen nombre No me acordaba esta estrella Setas aterradoras Monedas rojas Y tanto Odio estas setas La primera está bien Es grande Pero luego ya no son tan grandes La profundidad me engaña Estas setas son mi enemigo mortal Ah mierda, alguna estrella de transporta No me acuerdo Ya me acuerdo como había que bajar Originalmente No me acordaba de eso para nada Pero bueno, cuatro monedas rojas Creo que eso es todo lo que voy a coger aquí Hasta luego, no me gustan esas setas Además tienen planos inclinados que hacen que te caigas Se ha terminado de hacer el tesis No me acordaba de eso Lo había borrado de mi mente Porque estaba pensando y digo ¿Cuál era la otra forma de bajar ahí abajo? Cuando eventualmente tengamos que bajar ahí abajo Que también he olvidado No me acuerdo donde está Ah, no, espera Ya me acuerdo donde está El NPC que abre La bomba rosa Que abre el cañón Al que luego tendremos que bajar También tendría que dejarlo hecho En algún momento Pero bueno Coger monedas rojas Mientras haya superado las setas Es que las setas esas las detesto, macho Son más precarias de lo que parece Los planos inclinados No son mis amigos Coge esa vida Te la están dando en bandeja No te niegues Me falta una moneda Estará más arriba Creo que sí Mario, Mario, Mario No es momento del ataque Tómate las pastillas Que te más receto el médico Pero cada vez que se encuentra Con un borde, macho Le da un pasmo Ah, aquí estás No me acordaba Pequeño problema Otro salto al vacío Para conseguir la estrella ¿Eh? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo he hecho completamente al azar Es muy fácil caerse ahí Y perder Y no conseguir esa estrella Lo hice unas cuantas veces también Lo hice unas cuantas veces también Eh... Oh... Espera Se puede referir esto a dos estrellas Pero creo que este es el tobogán ¿Es este el tobogán? Creo que este es el tobogán Tiene que ser el tobogán Porque en esta partida Hemos dicho que había un tobogán Por cierto Vida por aquí Por cierto ¿Cómo se hacía? Espera No ¿Dónde te tiraba la ráfaga de viento? Lo he olvidado Pensaba que era por ahí Pero a lo mejor tenía que saltar más lejos O más cerca Ay, he olvidado la ráfaga de viento Es más lejos Me quiere sonar que era más lejos ¿Ves? Se puede utilizar esto para subir Más arriba Más rápido Pero bueno Este era el momento de mostrarlo Por motivos que Comentaré después He recordado que Quiero conseguir las monedas En esta partida Ya que dentro del tobogán Hay muchas monedas Así que vamos a hacer Lo de siempre El pasatiempo favorito de los niños Conseguir de forma arbitraria 100 monedas en el nivel Que es lo que toca La verdad es que cuando estás jugando Al juego así tan rápido Se hace un poco cansado Cuando toco una moneda Una estrella de 100 monedas Es como Jotío otra vez Esto es arriesgado Pero que es lo peor que puede pasar Uy Ah, por cierto Se puede utilizar esa caja Para hacer parkour extraño Y llegar a Eso No creo que lo haga así Pero a lo mejor lo intento alguna vez Como estoy haciendo varios niveles En el propio mismo día Macho Es como Joder, otra vez 100 monedas Cómo corta el rollo Porque como el resto de estrellas Son tan fáciles Más que fáciles Rápidas de conseguir Por cierto Creía recordar Dónde estaba el NPC Que te abre el cañón Pero la verdad es que Era mentira Y de las más sucias No me acuerdo Dónde estaba el NPC Que te abre el cañón Ah, no Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Perdón Estaba recordando dos cosas Que no eran Sí, sí me acuerdo Ignorar lo que acabo de decir Oye, esa moneda Ha despauneado Igual que esta Muy fuerte Quiero mis monedas Se le ha tragado la tierra Y tú tienes que morir también Voy a dejar el cañón abierto Porque me parece que es la siguiente estrella Espero que no adivinéis Dónde han puesto A la bomba rosa Aquí Para encontrarla la primera vez Literalmente por accidente Caerse Monedas rojas Luego las cojo Es que están en un sitio Es que no me gustan esas setas Voy a suponer Que no me hacen falta Sube Mario, por favor Mario No quiero volver al principio del mapa Sé que te encanta el principio del mapa Pero a mí no ¿Pero qué te ha hecho ese borde? La cámara tampoco Está poniendo de su parte ¿Y este borde te gusta? No te gusta ningún borde Estoy condenado a volver Encánchate Seguro que hay alguna alternativa Parkour No, no parkour Adiós mundo cruel Por lo menos el cañón se queda abierto para siempre Sigamos el camino normal No voy a coger estas monedas rojas Tío, son demasiado para mí Me pueden Cojo una La fácil El resto no Me quedan las que están por otro camino Que son cuatro monedas rojas Que esas sí que son fáciles Estas sí Pero definitivamente no las otras Mario, Mario No te... Porque estás pegado A la pared Vamos a volver a aprender A hacer saltos laterales O saltos dobles También Me sirve Más fácil Menos compromiso Me van a estar campeando Mientras estoy aquí colgado La respuesta es Puede No veo mi sombra Para qué complicarse la asistencia Maldita sea Si tenemos el salto lateral Le salto para atrás Vale, tengo 42 monedas No he mostrado dónde está la entrada Al tobogán Por cierto Es a lo mejor importante Algo que mostrar Pero... Au, perdón Ahí arriba Hay enemigos Creo que no ¿Dónde están? Ah, las tres bombas Están más adelante Hay bastantes Monedas en el tobogán Lo cual Me acabo de dar cuenta Que estoy haciéndolo mal Si activo Todas las monedas En el tobogán La estrella Se va a quedar En el tobogán ¿Cómo demonios Cojo la estrella Cuando está en el tobogán? Tenía que haber hecho El tobogán Primero No os voy a matar A ver si con suerte Puedo dejarme Dos o tres monedas Sin coger Porque Igual que en la nieve Hacer que la estrella Aparezca en el tobogán No es la mejor idea Estas cinco monedas Van a ser mis mejores amigas También Pero ¿Os acordáis del nivel De la arena? Para quien no haya jugado nunca Y no haya visto nunca Este juego Que deben ser dos personas En toda la humanidad Hay paredes Que son mentira Y son niveles La verdad no Para encontrar ese nivel La verdad es que lo conseguí Encontrar muy fácilmente Originalmente Porque Chocas contra la pared Y ves que la pared se ondule Y dices Un momento ¿La roca no debería hacer eso? Se está derritiendo La pared No puede ser bueno Para la integridad estructural De la montaña Y este nivel Es jodidillo De No te creas que me acuerdo Este Este tobogán Es el que a lo mejor Repetí menos Aunque la verdad es que Es el más entretenido Pero el más difícil Cinco monedas Las necesito Esta vez Si que no puedo esquivar Las cosas Como estoy acostumbrado Ah Si sigues recto Es malo Es muy malo Bueno Es la muerte No es tan malo A Mario Eso le suele pasar Relativamente rápido Pero no tengo que coger Cien No tengo que coger Cien monedas No cojas cien monedas Coge noventa y cinco Voy a ignorar Estas monedas Y estas también Vale Me he dejado Tres enemigos vivos Y cinco monedas fuera Gracias a Dios Aunque podía haber cogido Esas cinco monedas Que teníamos ahí El único problema Es que Y es un problema Bastante Por favor Debería tener más velocidad Para llegar hasta aquí Y ahora no tengo velocidad El problema es que Aquí está la estrella Claro Pero si salto Estamos al principio Del nivel Como siempre Otra vez Bien Vamos a matar A esos enemigos Coger esas monedas Que me he dejado Podría coger las monedas rojas No lo voy a hacer Vamos No hay No hay un universo alternativo En el que decida Arriesgarme a coger Esas monedas rojas Ahora mismo Vamos Tengo dos Soluciones Posibles Al problema de Y ahora Como consigo Esa estrella Solución número uno Volvemos a repetir El tobogán Que no es tan difícil Pero da un poquito De niegue Solución número dos Eh, tú me das Esas monedas También Es una forma De matarle Supongo Mono No te voy a coger Déjame Tranquilo Cojamos las monedas Y ya está Uy Eh Sabía yo Que me faltaban Bombas En alguna parte Que dan monedas No te voy a coger No te voy a coger Hijo de perrilla Mamma mia Vamos a hacerlo otra vez Esta es la buena ¡Ah! Pero las monedas... Vamos a hacerlo otra vez Por algún motivo hay aquí dos vidas Me pregunto por qué Aunque no he muerto aquí realmente Vamos a hacer el nivel bien Menos mal que te respawnían dentro del tobogán Algo es algo Las monedas las voy a tener que seguir consiguiendo Voy a tener que saltarme la estrella de nuevo Para conseguir las monedas Lo sé Pero por lo menos Puedo conseguir la moneda número 100 En un sitio no tan precario Y por lo tanto más fácil de luego ser accesible Pero aún así preferiría tener que repetir las cosas Tres veces siempre Sería lo ideal Sería lo ideal Y la musiquilla del tobogán La verdad es que ayuda Pero no ayuda lo suficiente 53 monedas Creo que hay 55 o 56 Puede que alguna más ¡Ea! Ignoremos de nuevo la estrella Que es lo peor que puede pasar Por el lado bueno Tengo aquí muchas monedas Al principio Definitivamente No las de las setas Sabía que las setas Me tenían que matar Lo que no esperaba Es que así Eh... Hay... Si veis que hay Si me dicen el live stream Debajo de la retransmisión Están todos los iconos Que se pueden utilizar en el chat Y hay que tener Better Twitch TV Para algunos Definitivamente Si no tienes Better Twitch TV Y tienes que poner bien Las mayúsculas Eso es importante En otras palabras Me cago En la bomba esa En particular No voy a coger Ni esta moneda No me hace falta Es demasiado arriesgado Cuidado que los rebotes En topo También Podrían ser peligrosos No me lo puedo creer Que forma más tonta De morir Au Primer topo Que acerta con una piedra Felicidades Pero por otra parte Au Cuatro No me salen las... Ah, no he cogido La primera Vale, no he cogido La primera esa Planos inclinados A ver Bombas No desaparezcáis Vuestras monedas Por favor Ya sé por qué Desaparecieron las monedas Antes Porque salieron disparadas Al infinito Por algún motivo Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho Esto es fácil Y sencillo Lo único Que podríamos tener Algún problema Es a la hora De coger la estrella Luego La estrella Que nos hemos dejado Pendiente Tú tienes que morir Eres un riesgo Innecesario Ah, esta pared invisible No la comprendo No es la primera Ni la última Es que me chocaré Con ella Es posible Que aunque no vuelva A jugar a Mario 64 Más en mi vida Aún me consiga chocar De alguna forma En la villa real Con esa pared invisible No la comprendo La bomba Ha decidido suicidarse Estoy completamente De acuerdo Apoyo Tu decisión 100% No sé por qué Antes me he dejado Sistas monedas Sin coger Con lo fáciles que son Madre mía El tonto la piedra A ver si cojo la piedra Y te la meto Por donde yo te diga Vale Estos tres Goombas Es innecesario matarlos No me han hecho nada No tengo nada En contra suña Gracias a Dios Vale Frustrante Ahora tenemos dos alternativas Repetir el tobogán Feliz O intento número dos Oye ¿A ti te puedo matar? Au Hay formas más cómodas De bajar Sin perder tanta vida Forma número dos Que voy a intentar Que realmente No he intentado nunca Pero es fácil de conseguir Se supone La de las cien monedas Ya está conseguida Esa ráfaga de viento Es alta muy por la izquierda Necesitamos la ráfaga de viento Básicamente No me va a volver A devolver al tobogán Quiero mostrar la otra forma Si me salgo de la partida Reiniciará mi estado Y por lo tanto Podemos hacerlo Desde el principio del nivel Aunque a lo mejor Me voy a arrepentir De mis palabras Dentro de muy poco tiempo Es un tobogán ¿Quién le dice Que no a un tobogán? Si me devuelve al tobogán Hago el tobogán Pero vamos No me va a devolver al tobogán La ráfaga de viento Te sube para arriba ¿Dónde está la estrella? Arriba El único problema Es que hay que caer bien Se puede llegar hasta ahí Pero Recordaba que era Con la ráfaga de viento Puede que no haga falta La ráfaga de viento También puedo hacer así Es una forma Hala Tobogán hecho Tres veces Con la tontería Pero bueno Otra más no quería En la versión de DS Es cierto Pusieron ahí una barrera Para que la gente No hiciera eso Que digo Jotío macho ¿Cómo os gusta? Igual que cuando parchearon El Mario 64 La versión del 35 aniversario ¿Cómo os gusta? Fastidiarle la diversión A la gente Tío Dejar que la gente Busque sus exploits La vista que te quita La respiración Desde el puente ¿Qué puente? ¿Se refiere a que detrás De la cascada Hay una estrella? Creo que esta es la estrella Detrás de la cascada Pero me imaginaba Un nombre de la estrella Que fuera más parecido a Detrás de la cascada Como en todos los juegos Habidos y por haber Vamos Si no pones algo Detrás de la cascada No estás diseñando Bien tu videojuego Podría haber ido Por otro camino Que es mejor Pero bueno Volvamos a la cascada Chócate contra la pared No Esta vez no Y cojamos esta vez La estrella de la cascada Fin De la película No tiene más esta estrella Si es realmente La que yo pienso que es Vamos Que creo que sí ¿No? Madre mía Que giros hacen estas piedras Porque vuelvo por aquí arriba Si este camino Es el demonio Vale La idea es Ponerse en la cuerda Flojita Y saltar hasta la cascada Pero a lo mejor Puedo llegar de un doble salto Si fallo Vuelvo al principio del mapa Por los pelos Por los pelos Si se ha llegado Un doble salto Pero supongo que por el puente Se refieren a la cuerda floja Esa que hay que recorrer Ahí arriba Si 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 Es justo esta Vale Porque la otra alternativa Es la última estrella De todas La La que está Aquí Hay que lanzarse Con el cañón Para coger la estrella Que llevamos viendo Desde que hemos entrado A este nivel Alternativamente Uf Por Dios Si Cojo esta Caja Que me hace saltar Y le doy hacia atrás Para no avanzar Hacia adelante Creo Que cuando haces El tercer salto Puedes llegar Merece la pena Intentar esto La verdad Es que no Una última vez Y lo hacemos De la forma Que hay que hacerlo De verdad Pero Y para eso Hay que activamos El puente O sea El cañón El cañón Tampoco es Mucha mejor solución Ya que hay que calcular Y siempre hay que bajar Más bajo De lo que parece Que hay que bajar O sea Hay que apuntar Hay que apuntar Más arriba De donde crees Que hay que apuntar Y no consigo Contrastar suficiente El impulso Ignorémoslo Creo que hay alguna Forma de hacerlo A lo mejor En lugar de hacerlo Tan recto Hay que hacerlo Un poquito En un ángulo Para tener un poquito Más de espacio Creo que esa es la Tengo vidas Tengo vidas Total Cuando carguemos La partida El próximo día Pero hemos perdido Las vidas extra Así que Intentemos hacer En un ángulo Un poco mejor Pero es que La cámara Tampoco te creas Que es muchísimo De fiar Tenía que haber A lo mejor Dado más impulso Después O a lo mejor Todavía necesitamos Un poquito más De ángulo El caso es que Creo que se puede llegar Lo he visto yo En alguna parte Que se puede llegar Pero como digo Es un juego Con tanta historia Tan famoso Todo el mundo Ha hecho mil Rutas distintas De speedruns En este juego He visto como Conseguir las estrellas De mil formas distintas Ahora Hacerlo de memoria Es completamente imposible Bueno Podemos coger Las setas Teletransporte Pero como odio Las setas Es una cosa Que hemos dejado clara Hoy Utilicemos métodos nuevos Descubiertos hoy Cojamos la seta La otra vez No sé cómo lo hice Tan exactamente Justo en el ángulo Que acabé ahí abajo Y pensaba que no se podía Acabar ahí abajo Normal Podemos hacer la patada Así En lugar de un culetazo Tiene mucho más sentido De hecho Creo que no hace falta Ni la patada Porque puedes corregir Un poco tu posición Vertical Tengo que eres una vida Me lo imaginaba Es lo que tiene Hagamos el teletransporte Como detesto Estas setas Tío Me quieren tirar Al barranco Doce décadas Diez veces Querer quieren Esto cada vez Es más estrecho Aunque no lo parezca Es divertido Bueno Vamos a calcular Pongámosle un poco De emoción Predicción Por algún motivo El juego se queda negro Cuando pulso fuera De la pantalla ¿Cómo hago una nueva Predicción Si tener que reutilizar Una anterior Aquí Conseguiré La estrella En este intento Si No 30 segundos Para botar Y así hasta que la consiga Porque Hay que apuntar bien O morir Mientras voy Ajustando el ángulo Donde creo que debería ser Se acaban las apuestas 3, 2, 1 Oh dios No es más alto Dope Otra predicción ¿Y ahora? Volvamos a entrar al nivel Aún no había acabado Sí había acabado Pero es que a lo mejor Lo veis En mi pantalla Había acabado la predicción Por si acaso Esta vez me espero más Pero vamos Da igual Puede haber cierto Delay Vamos Uy Cojamos la seta La seta es buena La seta nunca me matará Menos mal Gracias por la suscripción Denix 1989 Segundo intento Ignorar el ratón Que está dentro De la pantalla Es mentira Si me caigo A la hora de llegar Hacia el cañón También cuenta como un fallo Antes he apuntado Más o menos aquí Pensaba A lo mejor Todavía es un poco bajo Esta vez sí Esta vez sí Y estas son todas las sardinas Que nos jugaremos hoy Me parece Tampoco hay muchas posibilidades De hacer apuestas En este juego Siempre podemos encontrar La manera Pero bueno Por fin La puñetera montaña Se puede ir A donde amargan los pepinos Vámonos A la nieve Que es mucho mejor Donde va a parar Aunque tampoco te creas Zona equivocada Siempre pienso Que este nivel Está en el otro lado Y el otro nivel Está en este lado Esto es entretenido Porque el nivel Al que tenemos que acceder Tiene este cuadro Pero el cuadro Está puesto de decoración Esta es una de las mecánicas También que más me gusta De este juego Macho La El espejo misterioso ¿Qué es lo que falla En esta imagen? Esto sí que lo descubrí Esto también es Otro de esos momentos Cuando eres pequeño Así Oh Dios mío Soy el más listo del mundo Claro que también ayuda A hacer esto Eh Estaba casi seguro Que la pared temblaba Cuando intentabas entrar No hay cuadro Pero está en el mundo del espejo Además pues esto Ves aquí que definitivamente Lakitu te lleva siguiendo Todo este tiempo Y sí Si giras la cámara Gira el Lakitu Es entretenido Eh Esto en la versión De la DS La verdad es que lo cambiaron Bastante Aparte de que No estaba el cuadro Creo que No estaba No solamente No estaba el cuadro En su sitio Sino que Había Una Un bloque de gorra Invisible Que solamente Puedo utilizar Luigi En la versión De DS Y tenías que Atravesar El espejo Y entrar al nivel A través del espejo O si atravesabas Esa puerta Había otra estrella Secreta del castillo Pero esta vez no Aquí no podemos Atravesar el espejo Eso ya es una cosa Que se inventaron Para la versión de DS Como ya digo Cambian algunas cosas Pero bueno Si entremos Donde se supone Que debería estar el nivel Y ahí está el nivel Y esta es una forma De perder la gorra Y como siempre Hay que subir a la parte Más elevada del nivel Ahí está El cuadro sigue estando En la DS también Aunque no entres Con Luigi A través del espejo Creo que hacía falta Entrar con Luigi A través del espejo Por este enemigo nuevo Sirve para Ah no También está En otro nivel De la nieve Sirven para hacer Boeing Esos enemigos Solamente sirven Para hacer Boeing Como siempre Ahí tenemos Otra estrella Vamos a hacer esto Relativamente rápido Porque se nos va a hacer Un poco tarde Aparte Hoy en live stream Se va a alargar Esta esta noche Esta parte Es lo peor Del mundo No sé cuánto tiempo Originalmente Tardé en superar Esta estructura Porque si os fijáis Se lanzan como una especie De ondas de nieve Algunas más grandes Otras más pequeñas Siempre son tres pequeñas Para que luego salga una grande Y la grande cuesta más saltarla Te empujan hacia el agua Y este agua No te cura la vida Cuando sales a respirar Es agua fresquita Ah al atravesar el espejo Es Wario No es una estrella secreta Pero el agua Aquí es mortal de necesidad Aquí el agua Está demasiado fría Y se te congelan Y se te Se te congelan Los Weber Y se te quedan Los pezones de punta Y eso pues no es bueno Así que no podemos utilizar El agua para curarnos Lo cual es un concepto Que no comprendo Siempre hemos utilizado El agua para curarnos De gratis Y estas bloques De nieve La verdad es que Me la liaban Originalmente Super parda Hay que hacer doble salto Para poder subir O no hay huevos Y he estado tentando Un poquito la suerte Pero bueno Por fortuna No ha pasado Nada de nada Eh Menos mal que esto Tiene diálogo ¿Quién va ahí? ¿Quién me está escalando? Es una hormiga de De hielo Una Polilla ¿Cómo se llamen? Eh O sea lo que sea Me está molestando Me está mosqueando Así que creo que la Haré Que se la lleve El viento De hecho Si intentas pasar por aquí Se te lleva el viento Y nos volvemos a poner En modo Chris Pratt Efectivamente Ha llegado el momento Continuemos un rato En modo Chris Pratt Que hace tiempo Que no hacemos modo Chris Pratt Ah Lo que sí que introduce Este nivel Son un par de enemigos Un enemigo nuevo Que es este Bolsas de dinero Por algún motivo Que te dan Monedas Si consigo pegarle Uno de estos días Estate quieto Y sueltan 5 monedas O sea que merece mucho la pena Cuando queramos hacer las 100 monedas Y todo el rollo Que no será ahora Vamos a continuar De una puñetera vez Esa moneda de ahí Si veis una moneda amarilla Que carga de más lejos Que las otras monedas amarillas Es otro bicho De esos transparentes Que Es otra bolsa de monedas Ya lo verás Boing Vamos a hacer lo que teníamos que hacer Y ya nos pondremos a recaudar Fondos más adelante Casi me la lían Ahora sí Lo que tenemos que hacer Es aprovechar al pingüino Cuando Vea bien Que quiere venir a por nosotros Para ponernos detrás suyo Y así Que nos tape el viento Pero a veces cambia la velocidad A veces va hacia atrás Si me lo sé de memoria Macho No tuve que hacer esto A veces tampoco Pero bueno Una vez que has pasado ya La ráfaga de viento Hemos sido engañados Exijo un recuento de votos Eso pasa por impaciente Una vez que pasas la ráfaga de viento Puedes pasar y ya está Tranquilamente Devuélveme a la parte del nivel En el que quiero estar Ah Por aquí se puede saltar la barrera Utilizando los Boing Si consigo hacerlo bien Lo voy a hacer mal Y llegar directamente para Donde estábamos Alternativamente Un poco de parkour No ha hecho daño a nadie nunca Método número 2 No Vale, no Hagamos el método número 1 Si no recuerdo mal Te podías subir encima De la cabeza del pingüino Y eso hacía que también Evitaras el viento Estoy 80% seguro Vale, vámonos Podías subirte a la cabeza Si es como lo hacías Yo nunca me ponía detrás del pingüino Siempre me ponía encima suyo ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué está pasando? Esas son todas las formas En las que no hay que hacerlo Mierda Ahora vamos a hacerlo ¿Cámara? ¿Dónde está mi tercer salto? Alguien me ha robado El tercer salto Malditos ladrones De terceros saltos ¿Cómo es posible? Jo tío, no quiero ir por el camino normal Es muy largo No es tan largo ¿Sabes qué? Acepta la derrota ¿Dónde está el que me abre el cañón? Eso es la gorra No el que me abre el cañón Lo he olvidado Ah, no Ya sé dónde está el que me abre el cañón Deberíamos dejarlo abierto para después Luego Seguro que no se me olvida Creo que está ahí arriba En un sitio al que no podemos ir ahora mismo todavía Pero bueno Este nivel realmente es cortito Siempre que hagamos las cosas Como la gente normal Boing Creo que el del cañón Estaba por aquí arriba Voy a dejármelo hecho Así no tenemos que volverle a visitar Planos inclinados Planos inclinados Planos inclinados Más nieve No ¿Seguro? Ah, un momento No quiero retirarme al agua No estará ahí arriba No sabía que había una zona Suficientemente No profunda Como para Poder andar en ese agua Dios, nunca lo hice Hola, busco a mi amigo La bomba rosa Estoy perdiendo más vida de la necesaria Porque no tengo la gorra ¿Puede estar ahí arriba? ¿Puede estar ahí arriba? ¿Sabes qué? Lo buscaré después Pero voy a tener que acordarme Donde estaba la bomba rosa Eventualmente Joder ¿Ves? Me están haciendo lo que me hace siempre este nivel Tenía que ocurrir Tenía que ocurrir ¿Dónde está mi salto? Gracias Yo creo recordar que estaba por ahí abajo Luego lo miro Pingüino Necesito tu cabeza Esta vez no pienso ponerme por abajo Tío ¿Dentro del iglú? Hostias ¿Puede ser dentro del iglú? Es que Ahora hablaremos del iglú Porque tenemos que ir eventualmente También te voy a decir No es obligatorio Yo creo ¿Verdad? No es obligatorio Coger El cañón En esta partida Nunca ¿Verdad? Pero bueno Esta es la otra forma de hacerlo Además puedes hacer breakdance Lo cual siempre mola Quiero bajarme Por favor ¡Cámara! 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 ¡Qué mierdas estás haciendo! Este es el iglú Del que estábamos hablando Simplemente tienes que tirarte por el agujero Del muñeco de nieve Es 100% lo que quería demostrar Por favor Déjame subir Como las personas Paredes de las que no te puedes enganchar ¡No tío! Si estabas en la plataforma Todo mi odio Todo mi odio Dejadme comprobar dónde está El El bicho este La bomba rosa Porque alternativamente Creo que podía estar aquí abajo Hay corriente Bomba rosa ¿No estabas por aquí? No No estás por aquí Estás dentro del iglú 100% Hola Bully Pero de hielo No hemos venido a jugar contigo Quiero subir arriba Quiero subir arriba Como la gente que sube arriba Por favor No pido mucho Solo que la cámara No haga 180 grados Porque le apetece Cuando estamos En un sitio Precario Ahora que hemos Aposta a demostrar Todas las formas En las que no se puede Coger la estrella Vamos a coger la estrella De hecho Estoy casi seguro Que puedo hacer Un salto lateral Desde la cabeza Del pingüino Para llegar hasta ahí arriba No lo pienso intentar Mario Estamos camuflados Con el pingüino Somos parte De su estructura Atómica Bien ¿Qué haces? ¿Cómo puede ser? Si es una línea recta No me acuerdo Si había a lo mejor Una vida extra O algo así En la cima del árbol ese Pero bueno Esto se consigue muy fácil Si coges el cañón Y te disparas Pero bueno ¿Qué demonios Está pasando? Entra dentro del cuadro Anda Let's go Chill will the bully Sería Relájate con el Abusón Pero también Es un doble sentido Porque El agua está demasiado fría Y te mata De hecho Este agua de abajo Está tan fría Que si me tiro a este agua Me quema De lo fría que está Y no Debería de usar estas cosas Cuando no tengo gorra Y pierdo más vida Pero por otra parte Que es lo peor Que puede pasar No estaba dentro del ring todavía Hay que hacer ¿Dónde está eso De saludar al contrincante Y todo eso Cuando vamos a combatir? ¿Se pierden las viejas costumbres O qué? Pero esta es otra estrella Evidentemente Si hay un bully grande Tiene estrella 99 Que no busques la gorra Sobre todo No debajo del Sobaco Mario Cuando pierdes la gorra Pierdes más vida Sí Es una mecánica Que no sé si ocurre En otros juegos Pero aquí sí No sé si se puede perder la gorra Quiero decir En Sunshin Creo que no Ni en Futuros O sí Pero aquí Que yo recuerde Pierde más vida Vamos Sé que estoy haciendo No sé Que estoy haciendo Con ese nombre Pueden referirse A eso Porque hay una estrella aquí Al principio Donde apareces Todo este tiempo Que es la estrella Más fácil de conseguir En todo el universo Pero la voy a dejar Para la última O se pueden referir A la parte congelada Al agua fría De aquí Porque aquí Siempre que consigas Hacer un Boeing Si no No hay forma de llegar Bueno sí Si hace bien saltos Debería haber Esto Y esto Me equivoqué Me equivoqué De interrogación Creo que se refieren A esto Que está cerca Del agua profunda Congelada O no 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 es esto Debe ser El cubito De hielo ¿Verdad? Quiero dejar El cubito de hielo Para la última estrella Porque es tan fácil Y es tan ridículo Vamos a hacerlo ahora ¿Qué más da? Tiene que ser El cubito de hielo Esto Lo cambiaron En el Mario 64 DS Porque este cubito Lo que hay que hacer es Si te fijas Hay caminos Por dentro Pero No llevan a ninguna parte El cubito de hielo No está ahí Tienes que ir arriba Del cubito de hielo Creo que un triple salto Es suficiente para llegar O un Boeing Hay que entrar por arriba Y ya está Vamos a ver si consigo Entrar por arriba Espérate Que esto engaña En la DS Había que Me parece que en la DS Tenías que conseguir Una gorra de invisibilidad O tenías que hacer Alguna otra cosa Para No era el camino de arriba Era otro camino Se puede llegar De hecho es muy fácil Pero no me sale ahora Creo que la cambiaron ligeramente No era simplemente Entrar por arriba Necesito hacer el salto Más lejos Si hago el salto Más lejos Está más que hecho O había que hacer algo De tirar fuego Con Yoshi No me acuerdo Pero sé que algo Lo cambiaba No Había otra estrella Con Yoshi De tirar fuego A A hogueras Posiblemente Oye ¿Tú puedes hacerme Un Boeing? Porque no No tengo hoy El ritmo Para hacer el triple salto Por favor Por favor Por favor Por favor Creo que tienes un límite De No puedes venir Más cerca Creo que este Boeing No sé si va a ser suficiente Si es que yo creo recordar Que podías llegar Con un salto lateral También O lo he soñado Ahora Es que Esto Es Lo que no tiene que pasar Hoy estamos demostrando Las formas en las que se pueden No conseguir las estrellas He atravesado El polígono Ah no Es más fácil Todavía El hielo engaña Es lo que tiene Ser transparente Se podía ir Desde dentro Estaba recordando A lo mejor La estructura Que había En el Mario De ese Se podía saltar Desde abajo Todo este tiempo Era más fácil Aún Ya decía yo Que eso era muy fácil Pero bueno Si esta era La estrella Definitivamente fácil Y yo creo que Siempre hacía el triple salto Lo que pasa es que No me estaba saliendo El triple salto Vamos a Hacer Cobabunga Sin embargo No vamos a hacer Las 100 monedas Todavía Pero hay que coger Es una forma de avanzar Hay que coger Las monedas rojas Pero hay que coger Las monedas rojas Haciendo Cobabunga Literalmente Vamos a Vamos a No es por aquí Pero ya que está La moneda roja La cojo Hay que utilizar El patinete Barra Podría haber aprovechado Este boing No sé por qué Me he cortado El caparazón Sabía yo Que tenía que ocurrir Necesito Calcular el salto Y por cierto Es Obligatorio Utilizar la concha No es obligatorio Pero básicamente Si es obligatorio Porque hay dos monedas rojas Que si os habéis fijado Estaban Ahora cuando pasemos por ahí Lo comentaré En la parte Del tan congelado Que me quema el culo Aquí Y salvo que te quieras Quemar el culo Tienes que hacerlo Con el caparazón Y sin embargo Ya digo No voy a conseguir Ahora las 100 monedas Aunque creo que es posible Porque hay unas cuantas monedas En un sitio Que no hemos visto todavía Matar a los Matar a los muñecos de nieve También ayuda Porque también las monedas Y por eso tienes que marearles Es literalmente la única forma Creo ¿Es la única forma? ¿Sabes qué? Luego hablamos Creo que tienes que marearles Estando en el monopatín Porque si no No consigues dar vueltas Suficientemente rápido O algo así Pero yo quería recordar Que se caían de culo Y explotaban Bueno, explotaban Saltaban la moneda Pero creo que no son necesarios ¿Podemos ir al iglú? Podemos ir al iglú Vamos al iglú Pero antes de ir al iglú Vamos a conseguir Todas las monedas posibles Porque dentro del iglú También hay monedas Como comprenderás Y una vez que entras al iglú Sí que puedes salir del iglú Pero bueno Ya que estamos Terminamos en el iglú ¿Boing? Espérate No, Boing Que Boing tarda un huevo Mejor Y con esto Esta va a ser la última estrella Que vamos a conseguir hoy Lo que pasa es que Bueno Ahora hablaremos del siguiente juego Que vamos a poner ¿Quién quiere esa gorra? Resuélveme una duda Cámara Lejos Cámara lejos Por favor Sí, sí que funciona ¿Por qué con el horno Ha funcionado? Porque estaba en un plano Inclinado Y no me sale bien correr ¿Hola? ¿Hola? Bah, tienes dos monedas Tampoco me voy a morir Por dos monedas Ah, es vida Mírame, mírame Tumbate Tumbate Creo que estoy en plano Inclinado de nuevo Y no puedo dar vueltas Suficientemente rápido Por eso Cuesta más Porfa, gracias Ahora No sé de memoria Cuántas monedas Hay dentro del iglú Y a lo mejor Esa moneda Ha decidido irse No voy a buscarla He perdido dos monedas De uno de los Boeing Por gomias Digamos que Hay tres monedas De camino al iglú Digamos que 80 monedas 85 por si acaso Deberían ser suficientes Coge esto Esas tres monedas Me despido de ellas Con todo mi pesar Pero necesitamos subir aquí arriba Para coger las monedas rojas De nuevo Cuidado Vale Intentaré no perder ¿Cuántas monedas dabas? ¿Dos o tres? Estoy sopesando Los pros y los contras Porque si me choco con él Bien No puedo acceder A las cuatro monedas Dos rojas Que hay debajo No sé dónde estoy Y has vuelto a aparecer Ignoremos esto ¡Ue! Madre mía Pánico Pánico ¿Por qué voy por aquí abajo? No hay ninguna necesidad De ir por aquí abajo Hagámoslo otra vez A ti Te podría matar Pero podría perder Mi caparazón De forma más o menos fácil Hostias Espero que haya más monedas Abajo de las que recuerdo Porque O sea En el iglú Mira Este tío Es imposible tumbarlo Tiene más estabilidad Que nada Puedo atropellarte Bajo del agua No Pero ahí hay tres monedas más Por si nos hicieran falta Esta es la forma Amigo Hay más monedas aquí De las que recordaba Parkour 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 Grinda Mario Bueno Me vale Aquí tiene que haber monedas Sí Ya digo El monopatín No es la única forma Aunque es la mejor forma De entrar al De entrar al este Al Al iglú También podemos simplemente Tirarnos No por aquí Un poco más adelante Hola Creo que a ti no te he matado Y al bicho de las monedas De atrás No sé si lo he matado tampoco Paso de ti Sí Sí que he matado al bicho de las monedas Tengo 72 monedas ¿Será suficiente? Espero por mi bien que sí Ah Espérate Tú tienes otra par de monedas A las malas Podemos volver a Mal sitio Mal sitio Podemos volver ahí atrás Uno de estos días Gracias Sí Del iglú Gracias a Dios Se puede salir una vez Que has entrado O sea Tiene una puertecita Para entrar Y salir No solamente para entrar Como del tobogán Y eso Mira que obstáculo Más pequeño Y el coñazo que da No hace falta Que sea el grande Segundo salto Gracias Gracias Estaba temiendo por mi vida De nuevo Hemos llegado Ahora sí Ah Creo que este es el único sitio En todo el juego Que hace falta hacer esto Porque si intentas entrar de pie No entras Hay que gatear Metieron eso solamente para ello Vale Necesitamos 100 monedas Como la gente que tiene 100 monedas Pero Las monedas Tienen un problema Que se han quedado Congeladas Y emparedadas Dentro de cristales De hielo Lo mismo se puede decir De la estrella Que está ahí arriba Claramente hay que utilizar Invisibilidad Para atravesar paredes En un laberinto Que eso siempre mola Pero esta vez voy a recorrer El laberinto por el lado Que sé que no es Por si hay monedas Ah Y también está nuestro amigo El bombitas Del cual pensaba Que estaba en 3 sitios diferentes Cámara Necesito hablar Con esta persona En la DS Las monedas rojas Estaban aquí O había monedas rojas O había Las estrellas de plata No me acuerdo Una de dos Esta vida es innecesaria La malgastaría De todas formas seguro Por cierto La pared para entrar Donde está la bomba rosa Es más fina Que el resto de paredes Y la cámara Se ha atascado aquí dentro No puedo hacer nada Para evitarlo Ahora estamos En una especie de cámara En segunda persona rara El iglú Es que cambia bastante En la versión de DS El iglú cambia bastante Además Solamente Luigi Puede hacerse invisible Tiene que entrar con Luigi Bueno Vamos a contar Cuatro Ocho Doce Dieciséis Veinte monedas Hay monedas Suficientes Gracias a Dios Ahora me falta Cómo cogía La cosa de invisibilidad Ah, sí Hay que pensar En tres dimensiones Marty Saltando Como la gente que salta La cámara Está dando unos espasmos Que te mueres La he cogido No sabéis cómo la he cogido Pero la he cogido Podemos emparedar Dos estrellas Si se nos gasta La gorra de invisibilidad Pero bueno No he guardado Oh no No pasa nada No sé si lo he hecho sin querer Cojamos Por los pelos Esta Nada puede salir a la primera Si algo sale a la primera Es que no lo estás haciendo bien ¿Para qué hacer las cosas a la primera? Puedo hacer a la segunda Hacerlo a la segunda Es mejor Es más Y más siempre Es mejor Más intentos Más mejor Ignoremos El día de hoy En general Dos es más que uno Y por lo tanto Es más bueno También podría recuperar Mi gorra O podríamos enfrentarnos Al jefe final Sin gorra Sin gorra Vámonos Hoy ha sido duro Pero hemos completado Tres niveles Lo que pasa es que Se nos ha alargado bastante Como suponía que iba a ocurrir Era inevitable Lo cual me lleva A un dilema grande Tengo un mod preparado Para mostrar Y cuando digo preparado Quiero decir Medio preparado No de este juego De otro juego Para terminar Venga hombre Algún día Aprenderé Cuál es el ritmo En el que hay que hacer esto Sería entretenido Aprenderlo Le abre muchas posibilidades Lo había hecho Y la he cagao No lo pillo A lo mejor Sin la gorra Mario pierde la fuerza Se convierte En un Chris Pratt Del montón No estoy bendecido Hoy me parece Uno de estos días Tiene que haber algún ritmo En particular Que hay que seguir Que no estoy siguiendo Estoy intentando machacar Así a lo loco Estoy buscando el menú De cómo se guarda En este juego El juego guarda automáticamente Buen trabajo Hemos terminado Mario Échate una siesta O algo Y cuando te dejo Así sin moverte Te echas la siesta Nos vemos El fin de semana que viene Hacemos Los dos niveles Que quedan arriba La estrella secreta Que queda arriba No sé si hay más Estrellas secretas Creo que no Oh Dios mío El último nivel Va a costar un puñado Haremos primero el reloj Y luego el nivel De las Ahora Mario Échate la siesta Buen trabajo ¿Faltan dos? ¿Otra estrella Secreta? No la recuerdo Pero está en los niveles De arriba No me habré saltado Nada por abajo ¿No? Recuerdo Una estrella Secreta Clarísimamente Pero La segunda No estoy seguro Hablé ya con Toad Si os referís a eso Ya que tenía acceso Digo Ah pues hablo con Toad Creo que solo falta Una estrella secreta Ya lo veremos El próximo día Que es lo peor que puede pasar Vamos a cambiar de juego Ahora Nos vemos El fin de semana que viene Y terminamos Adiós Adiós